Llegamos a un nuevo video y en esta oportunidad para traerles un review de un motocarguero de una nueva marca que se está posicionando acá en perú se trata del carguero oxford de la marca metal motors este vídeo es diferente porque la gente de metal motor fue a entregar algunos cargueros recorriendo unos 130 kilómetros aproximadamente dentro de la selva peruana de madre de dios y hasta allá me dirigí con ellos grabando así que veremos cómo se comportan estos cargueros durante el recorrido moto cargueros normalmente las llantas originales son estas las que vienen entonces la gente prefiere las llantas acocadas para irse al trabajo más forzado en este caso los lodos para cargar castañas maderas bidones de combustible todo ello esto es mucho más resistente y puede generar mayor fuerza ayuda al motor cuando esté barro es una moto de estructura bastante este tenaz no tiene buena estructura pero es no hoy en día la tecnología ha fabricado por metales que pesan menos pero son más fuertes que un cierro no acerado entonces este tipo de composición hemos tratado de diseñar la tecnología ha fabricado por metales que se han tratado de diseñar el la suspensión delantera ahora vienen así las modernas no como usted puede ver la posición está en v porque porque no puedo traerlo en posición de h en posición de h por la gravedad de la fuerza si va a tener alguna desperfección entonces la uve no esté en un estudio ingeniería nos han recomendado que la uve es mucho mucho mejor en esta posición no acá tiene doble soporte no al cual no va a haber ningún problema cuando va a haber un choque frente a una raíz una piedra o algo entonces esto va a soportar no es como ponerse en u o en v esa es la fortaleza que tiene este es el ruster y este es el ruster y este es la fuerza intermedia la caja de soporte que tiene tres velocidades fuerza estable y velocidad y acá tenemos la caja de mando de freno caja de retro y el turbo no pruebe se mete a un modo de asalto entonces para que el motor tenga mayor oxigenación el turbo lo hemos sacado para afuera el tubo es mucho más ancho para que la gente también pueda tener mayor facilidad de poder adquirir y también ya no lleva solo ruster también lleva la fuerza intermedia que es la segunda fuerza que le le supera al ruster al gusto solamente tiene una fuerza no lo que es la caja intermedia tiene tres niveles para fuerza velocidad y normal entonces la gente a llevar este producto va a tener no la posibilidad de desplazarse en terrenos planos o en terrenos accidentados ah ah como se puede notar ya nos estamos adentrando más en la selva y la carretera cada vez está más difícil pero para eso son creados este tipo de moto cargueros para este tipo de trayectos ya sea con carga o sin carga les voy a pedir disculpas por los movimientos tan bruscos de la cámara es que no tengo estabilizador y como puedes notar el trayecto está bastante incómodo por eso te pido que me apoyes con un like y que te suscribas al canal de esa manera estarás colaborando con nosotros ah 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 muy bien el motor que vemos acá hay motor 300 pero estamos vendiendo solamente motor 250 porque la compatibilidad de los repuestos es estándar o sea el cliente al comprar ya no va a estar diciendo ya pucha dónde voy a comprar para motores 300 casi no hay no lo que más es de 250 porque porque es más compatible casi con todas las marcas entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene el motor 250 bueno hemos tratado de mejorar al poder de fuerza que tiene senda se nos acabó la carretera y nos tocó cruzar el río inambari para eso tuvimos que montar los cargueros en lo que se conoce como las chatas éramos seis cargueros en algunas chatas cabían dos cargueros en algunas chatas cabían cuatro cargueros no 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 Estos cargueros acababan de salir del horno Así que con este trayecto pasaron la prueba Porque como dije anteriormente Estos cargueros son hechos para esto y mucho más Bueno amigos hemos llegado al final de este video Te recuerdo que si estás viendo desde Facebook Síguenos y si estás viendo desde Youtube Suscríbete al canal y activa la campanita Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Dale un like al video si te gustó también Y hasta la próxima